Hoy, cuando comienza un nuevo año, me dirijo a ti con mucho respeto y con confianza para compartir mi balance de lo que hemos vivido, de las posibilidades reales que tenemos en el 2023 y en el 2024 y de las tareas que juntos tenemos que acometer para lograr el cambio por el que tanto hemos luchado. Te hablo con preocupación y con esperanza. Con preocupación porque todos sabemos cómo se sigue deteriorando la calidad de vida de los venezolanos cada día que pasa. En un año, el Bolívar perdió el 75% de su valor. En un año, casi un millón de venezolanos más dejaron su país. Este año que termina, decenas de trabajadores fueron perseguidos o apresados por protestar contra sueldos de hambre. En esta Navidad, 274 venezolanos, civiles y militares, pasaron la noche buena en una cárcel infame, presos por defender sus ideas y por defendernos a nosotros. Sobre todo, te hablo con esperanza. Y no es un optimismo ligero, voluntarioso, bobo. No. Es genuina esperanza en el futuro que juntos podemos construir. Y mi esperanza nace de haber recorrido Venezuela juntos con ustedes. De conocer a los venezolanos de hoy, de saber que somos gente de bien, trabajadora, honesta, solidaria. De allí nace mi confianza en la gente y de allí se deriva mi esperanza en el futuro que juntos podemos construir. Estas luchas nos han ido forjando para estos momentos. Las ilusiones, los desengaños, las caídas, las levantadas, nos han ido preparando como ninguna generación anterior para tomar el relevo y para concretar la tarea. Nos hemos ido preparando físicamente, porque la pela ha sido dura, llena de privaciones y de torturas. Y ello ha galvanizado nuestro anhelo de justicia. Nos hemos ido preparando intelectualmente, porque lo que enfrentamos es complejo. Y hay que saber entender cómo actúa y anticipar al sistema criminal. Tenemos que aferrarnos a la verdad y escoger responsablemente la palabra precisa. Nos hemos ido preparando emocionalmente, porque nos han quitado tantas cosas queridas. Que hoy las valoramos más que nunca. El poder acostar cada noche a nuestros hijos. El tener una caimanera con los panas. El poder discutir libremente de política con los vecinos. El poder pasar una Navidad con la familia. Nuestro motor es el amor. Y nos hemos ido preparando espiritualmente. Porque esta es una lucha espiritual entre el bien y el mal. Por eso es tan importante la fe y la templanza. Si todo lo que hemos vivido lo asumimos desde esta perspectiva, entonces los desengaños, los errores e incluso las traiciones las podemos convertir en conocimiento y fuerza para lo que viene. Y lo que viene es el reto más grande que una sociedad puede enfrentar. La lucha por la libertad contra la opresión. Y tenemos que entender y asumir que hoy existen dos visiones contrapuestas sobre Venezuela. Están quienes quieren mantener a Venezuela en la oscuridad avanzando hacia el abismo. Son los que te dicen esto es lo que hay y te lo calas. Es un país que se nos cae a pedazos, maquillado de lujo y de opulencia. De Ferraris que compiten en la Carlota y de ferias que terminan en orgías. Cuando el clap si llega, llega con harinas y gorgojo. Es un país, una nación a la que se la están liquidando en una rebatiña, en la cual le dan palos a una piñata, donde hay comisiones para todo el mundo, menos para los ciudadanos de a pie. Es un país donde la mafia manda. Y mientras más malandro, más estatus. Así sea los que andan con un maletín haciendo negocios o con un fusil matando gente inocente. Frente a todo esto, está una Venezuela que quiere el cambio real, que no se escala el matraqueo y que quiere vivir bien. Un país donde no aceptamos el pleito entre los que roban mucho y los que roban menos. Porque queremos un país en el que nadie robe, donde el malandro va preso. Un país donde exista orden y justicia, seguridad personal y seguridad jurídica. Un país donde no aceptamos que tenemos que escoger entre el socialismo rojo o el socialismo amarillo, porque todos son lo mismo y terminan en miseria. Queremos un país en el cual tú tengas plata en el bolsillo. Plata que sí valga y que te la ganaste honradamente. No nos resignamos a vivir en un país donde criamos a nuestros hijos o conocemos a nuestros nietos a través de un WhatsApp. Queremos a nuestra familia unida y aquí para disfrutarla, para protegerla, para que crezcan con nuestro ejemplo y contribuyan a construir un gran país. Hemos aprendido de la manera más dura muchas cosas. Hoy sabemos que sin propiedad no hay libertad, que sin libertad no hay dignidad y que la dignidad humana es sagrada. Esto es lo que nos anima y lo que nos ha mantenido en pie. En el 2024 hay una oportunidad real para lograr el cambio por el que hemos dado tanto. Está allí, es real, está a la vuelta de la esquina. Pero aquí nadie se chupa el dedo. Tenemos muchos años denunciando todos los fraudes del régimen. Por lo tanto sabemos lo que tenemos que hacer y te necesitamos. El régimen también lo sabe y está actuando hábilmente junto a sus socios y a sus cómplices. Estos son los derrotados haciendo su papel de derrotados, llamando al país a la derrota. Los espectáculos dantescos que están dando de lado y lado, aunque nos asqueen, no nos pueden paralizar. Todo lo contrario. Finalmente entendimos que si la dirección de la oposición cae en las trampas y en las tentaciones de la tiranía, se convierte en parte del sistema y en parte del problema. Por eso ha quedado claro que para derrotar al régimen, primero tenemos que desplazar a esa oposición. Y ese nuevo liderazgo no lo puede elegir ni los criminales del régimen, ni sus cómplices y derrotados. Ese nuevo liderazgo lo eliges tú. Tú, venezolano, que estás aquí o en cualquier parte del mundo. Y si juntos defendemos este derecho, nadie te lo puede quitar. Por eso hoy quiero que hagamos y asumamos un compromiso juntos. Yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos para que tú puedas elegir libremente ese nuevo liderazgo. Pero necesito y es indispensable que también tú puedas hacerlo, que lo hagamos juntos. Por eso te pido que si estás en Venezuela, hoy te actives ya. Tres cosas. Uno, combate la campaña de desmoralización de un régimen que quiera asustarnos. Recuerda que somos una mayoría arrolladora. Segundo, organízate. Desde hoy todo el mundo tiene una tarea importantísima que hacer. Si quieres hacerlo con nosotros, por favor contáctame por mis redes sociales. Y tres, alza tu voz por el voto manual y haz que la comisión de primarias te oiga. Si estás fuera de Venezuela, te necesito, te pido que te hagas escuchar. En primer lugar, combate las mentiras del régimen que le quise al mundo que Venezuela se arregló y que los venezolanos tiramos la toalla. En segundo lugar, organízate. Contacta a todos los venezolanos que conozcas en el pueblo o la ciudad donde vives o trabajas y crea redes de información, de presión y de solidaridad. Y en tercer lugar, escríbele a la comisión de primaria su correo electrónico y diles que tú quieres votar. El ejercicio de la ciudadanía exige responsabilidad. No podemos esperar que otros hagan nuestra parte. Imagínate, imagina la fuerza de este movimiento ciudadano si cada uno de nosotros pone toda su energía, sus conocimientos y su trabajo. Es una fuerza indetenible que se convierte en una legión invencible. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos la convicción, la determinación, la fuerza, la estrategia robusta, el plan inteligente. Ahora necesitamos que todos los ciudadanos, de manera entusiasta, participemos en ello. Le pido a Dios que nos ilumine para que tomemos las decisiones correctas. Que nos dé fuerza para llegar firmes y victoriosos hasta el final. Que nos dé humildad para reconocer nuestros errores y aprender de los demás. Que abra nuestros brazos y nuestros corazones para poder encontrarnos todos los venezolanos de bien, aunque tengamos distintas ideas y procedencias. Le pido que bendiga a cada una de las familias venezolanas y a nuestra tierra de gracia. Y a ti, te pido que siempre recuerdes que Venezuela es nuestra única opción. ¡Gracias! ¡Gracias!